Como reporteros, cantamos lo que está ocurriendo en este preciso momento de 2011 y pues son cosas que si uno no canta o si canta, de todos modos van a seguir pasando eso es la misma cosa, el corrido, la música regional mexicana, eso nunca se va a morir no se puede morir y yo soy encargado de eso, como vocalista, como cantante de corridos de música mexicana y como ser encargado de eso, yo necesito cantar y reportar todo lo que está pasando ahorita en esos tiempos, así es que si son narcos o son rateros o lo que sea, se canta y pues la gente le gusta y lo responde porque se identifican con eso no es nada más que eso